vídeo dirigido a educadoras y profesores de música de preescolar con el canto la tía mónica para enseñar las partes del cuerpo la letra dice así yo tengo una tía la tía mónica que cuando va al mercado me dice hola la digamos que esta es la parte que siempre se repite luego vienen ya cinco partes del cuerpo la cabeza los hombros los brazos la cadera y las piernas y el canto termina diciendo el cuerpo para que se muevan completamente los alumnos voy a hacer el ejemplo con solamente la cabeza y los hombros para no hacer tan largo el vídeo así comienza yo tengo una tía la tía mónica que cuando va al mercado me dice hola la así mueve la cabeza así y así a quien se mueve la cabeza así y así yo tengo como prat día la tía mónica que cuando va al mercado me dice hola la si mueve los hombros, así, 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 así mueve los hombros, así, así, así. Ahora voy a tocar la instrumental, incluyendo las cinco partes del cuerpo y el cuerpo entero, o sea, son seis partes de la melodía, y al final del vídeo, el vínculo del tutorial por si necesitan saber los acordes y las notas de la melodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!